Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Ante todo, gracias a los panelistas de las tres charlas que tendremos estos días. Hoy nos toca saludar a María Esperanza, a Roberto, a Fabiana, a Gustavo. Sabemos de sus múltiples ocupaciones y responsabilidades y valoramos que así todos hayan hecho tiempo para estar presentes en cuerpo y palabra. Gracias a los que están sumándose vía remota como escuchas y gracias especiales a la FES por acompañarnos en este esfuerzo de aglutinar el pensamiento progresista con todos sus matices y miradas y más allá de las etiquetas partidarias. Hoy comenzamos un camino que confiamos que será largo y fructífero. Ahora, diez meses atrás, cuando conformamos Progresistas en Red, como señalaba Marcelo, teníamos en carpeta realizar más o menos para esta fecha una actividad de estas características. Porque estábamos y estamos convencidos que el progresismo necesita una actualización programática. Porque a pesar de lo mucho que el espacio progresista como gobierno, como oposición o como corriente de ideas ha aportado a la historia del país. La lucha por los derechos humanos, la asignación universal, el matrimonio igualitario, la educación pública y gratuita, la salud pública para todos, el presupuesto participativo, la transparencia y la rendición de cuentas son apenas algunos de los temas en los cuales el progresismo ha contribuido. Pero sin embargo no ha logrado, junto con el conjunto de los sectores políticos que gobernaron y gobiernan el país, encarar un proyecto de desarrollo y crecimiento económico sostenibles y de distribución de la riqueza para todo el país que nos incluya a todos. Y donde la dimensión democrática de ese proyecto sea una condición de posibilidad, no un adosado o una etiqueta abstracta. Ahora, cuatro meses atrás, nuestra vida y la de millones de ciudadanos acá y en todo el mundo se detuvo. Amenazada por un virus maldito que vino a poner en entredicho muchas de las certezas que sostenían nuestras vidas. En mi caso personal, hace cuatro meses estaba abocado junto a un grupo de voluntarios que brindamos ayuda y contención a gente en situación de calle acá en la ciudad de Buenos Aires a conseguir guardapolvos y útiles escolares para que los chicos pudieran empezar la escuela. Los pedidos eran infinitos, como todos los años, pero éste estábamos contentos porque a diferencia de años anteriores y gracias a las solidaridades, muchos habíamos conseguido útiles para casi todos, para que por lo menos todos fueran con un cuaderno, una carpeta y un guardapolvo al colegio. Pero no llegamos. Acá en mi casa, lo pueden ver ahí arriba, quedaron la última entrega. Como, en parte como testimonio de otro tiempo, pero también como recordatorio de que para esos chicos la escuela se detuvo y a esta altura probablemente ya fue, al menos este año. Y un ya fue, para ellos, es mucho más que un ya fue para cualquiera de nosotros. A veces incluso es un ya fue que no tiene revancha. Fue de en serio. Ahora, lamentablemente no solo para ellos. Según la CEPAL, este año nuestro continente producirá 45,4 millones de nuevos pobres que se sumarán a los 182 millones de pobres que ya tenía Latinoamérica en el año 2019. Esto representa el 37% de la población latinoamericana es pobre. Ante un dato así, nuestra primera reacción es maldecir a quien se comió el murciélago e incluso al mismo murciélago. Pero ese consuelo es de poco vuelo. Como señalan los especialistas, la frecuencia con la que los microorganismos patógenos saltan de otras especies animales a las personas está aumentando debido a la insostenibilidad de determinadas conductas y actividades humanas. Cada vez hay más evidencias de que las pandemias, como la ocasionada por el COVID-19, son un resultado previsible y pronosticado de la forma en que el ser humano obtiene y cultiva alimentos, comercia y consume animales y altera el medio ambiente. Como dijo en una entrevista reciente en la BBC la profesora irlandesa Adeli Grace, lo que está impulsando la emergencia de enfermedades es el comportamiento humano. No el murciélago, no el cerdo, ni la maldita providencia. Es más, según un reciente informe de estos días del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es muy probable que las siete siguientes factores de intervención humana estén fomentando la aparición de zoonosis, enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. Uno, el incremento de la demanda de proteínas animales. Dos, la intensificación insostenible de la agricultura. Tres, el aumento del uso y la explotación de especies silvestres. Cuatro, la utilización insostenible de los recursos naturales, acelerada por la urbanización, el cambio del uso del suelo y la industria extractiva. Cinco, el aumento de los desplazamientos y el transporte. Y seis, siete, las alteraciones en el suministro de alimentos. Esto plantea un desafío de dimensiones descomunales. Tenemos que afrontar la lucha contra el hambre y la pobreza al mismo tiempo que cambiamos radicalmente la forma que producimos para alimentarnos y satisfacer nuestras necesidades. Necesitamos, en definitiva, otro modelo de desarrollo que tenga sustentabilidad macroeconómica, pero que al mismo tiempo nos incluya a todos y no se lleve puesta a la naturaleza y al ambiente. ¿Pero cómo? Bueno, estoy seguro que algunas pistas nos darán nuestros panelistas a lo largo de estos tres días. Y que nadie nos venga a decir que este es un programa de lunáticos o de nostálgico de la vida rural del siglo XIX. Por el contrario, esto mismo está diciendo el secretario general de las Naciones Unidas, hoy mismo el portugués Antonio Gutiérrez, que en un llamamiento reciente exhortó a los ALAS y los líderes de Latinoamérica a, y cito, transformar el modelo de desarrollo en una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles. Eso supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social, accesibles para todas las personas. Esto implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social. También conlleva una mayor integración regional, económica regional, y supone que las mujeres participen plenamente y en condiciones seguras en la vida pública y económica. Por último, para reconstruir mejor, hay que reforzar la gobernancia democrática y la protección de los derechos humanos. Cierro cita. Más allá de que podamos discutir y cambiar alguna que otra palabra, y bien que hacemos, en esta breve enumeración, Gutiérrez resume los dos títulos principales de una agenda progresista en clave de futuro. Por último, quiero mencionar algo que es muy importante para todos los que nos dedicamos a las políticas, que los estudios de opinión pública reflejan que una parte considerable de la sociedad cree que la política es parte del problema y no la soluciona a sus desmandas. Más allá de que cada tradición política rescate su propia historia, todos debemos hacernos cargo de esa mirada escéptica. Pero no se trata de sumarse al discurso antipolítico, sino de aceptar que hace falta inteligencia colectiva para entender y abordar los complejos problemas de la Argentina, y también comprensión de los consensos sociales y de las herramientas institucionales que requiere transformar las matrices económicas y sociales existentes. Hay que devolverle legitimidad y ejemplaridad a la política, y ser valientes y generosos en la construcción de una mayoría unida, con verdadera vocación democrática e igualitaria. A mi viejo le gustaba repetir la perogrullada de que cuando las cosas se hacen mal, salen mal. Y el mundo y nuestro país hace tiempo que vienen haciendo las cosas mal. Por lo tanto, si queremos que las cosas cambien, necesitamos pensar y hacer las cosas de otra manera, con otro enfoque. Estos tres días son una invitación, nuestra invitación, a adentrarnos en ese camino. Para eso, dividimos las exposiciones en tres dimensiones. La dimensión política, sobre la que conversaremos hoy. La dimensión productiva, que la abordaremos mañana. Y la dimensión social, sobre la que conversaremos el sábado, horas antes del mediodía. Habitualmente, emergencias como la que estamos viviendo, suelen ser la excusa para no encarar lo estratégico. Confiemos que por una vez, todos nosotros, pero especialmente los que tienen la responsabilidad de gobernar e incidir en la agenda pública, nos animemos a invertir los términos. Aprovechemos la emergencia para abocarnos a lo estratégico. Con ese anhelo, le damos las bienvenidas a estas conversaciones. Muchas gracias.